Si en casa nosotros enseñamos a nuestros hijos a ver el mundo desde la óptica de un Dios creador, de un Dios padre, de un Dios que establece principios para la familia, para la sociedad, en la medida que esos principios se pueden replicar en los centros de estudio, ya sea de forma presencial o de forma virtual, como hoy lo estamos haciendo, entonces no tendremos división. Hola amigos, soy el ingeniero Oscar Rodríguez desde Honduras y en esta oportunidad estaré junto con Elaine en el programa de Impacto de Vida, tocando un tema que tú no te puedes perder, que tiene que ver con la educación escolar según los valores cristianos. Acompáñanos en este programa. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche e Impacto de Vida sale al aire. Los esperamos, un programa educativo e importante para su vida. ¡Gracias!